En una de las plazas más difíciles que haya pisado en su carrera como futbolista, Gerardo Bedoya fue ovacionado. Muy gratificante, yo creo que es lindo porque hay mucha gente que recuerda y ve las cosas que han pasado durante la carrera de uno y de muchos positivamente y que una mala acción veo que no puede borrar muchas cosas por más que se empeñen de pronto hacerlo. En general entró acompañado de su más ferviente y fiel admiradora, su hija Abril, quien siempre está a su lado para brindarle su apoyo y compañía. Abril es mi vida y es el motor para yo pretender hacer siempre las cosas bien en la vida, entonces, ¿qué más puedo decir? Pocas veces sus rivales en la cancha lo dejan mal parado, pero hoy ante la presión de las preguntas de sus seguidores, Gerardo Bedoya quedó desarmado, inclusive al referencia del episodio con Johnny Ramírez. Son momentos malos de la vida, son cosas o situaciones que a veces uno, por no pensar un poquito, o más que pensar, por dejarse llevar en caliente y no tratar de evitar ese tipo de situaciones, es que pasan, yo creo que eso también se saca ejemplos buenos. En el auditorio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Gerardo habló de todo, entregó cuadernos y firmó autógrafos. El recio volante dejó ver su alma de niño y al final se tomó la foto con el equipo ideal, del que siempre ha sido el gran capitán.